Cristobal Dijiste que me ibas a dar lo del pasaje ¿Por qué me enteré de todo esto hasta hoy Cristobal? Sí Nunca había llegado tan lejos Aquí Ana no regresa Hasta que yo me esté trabajando otra vez ¡Ana! Él está perfectamente, él puede hacerlo todo, él puede trabajar Él vive en otro mundo Y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados Parque al rey no es ninguna opción, punto ¡Marco! Está bien lo que estamos haciendo ¿Y crees que lo estoy disfrutando? ¿Dónde están, hijo de puta? ¡Lunático de mierda! ¡Acá no vuelo, hijo loco! Él no ve lo que tú y yo vemos ¡Deténgase! Oliver, necesito tu ayuda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!